Estrellas en París Deslizando un arroz en tu cuerpo Provocando al amor ¿Lo guardaste? ¡Aquí no me lo puedo esperar más! Aprenderé de ti A parte encima Ya tengo Mis labios Hazme tuya de una vez Qué paciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre cae el rey Guadalupe, Menchaca, Martínez ¿Quieres casarte y pasar el resto de tu vida conmigo? Para todo el mundo Los ángeles Azules Estrellas en París